Este veniga, Dios te guarde, espero que estén bien todos, 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 toditos. Vamos a cantar un canto que dice así. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida. Y no puedo dejar de sentirte otra vez, mientras tenga llovira. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón. Y con él me haces ver, que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste, en esa cruz, por mi un día. Me guías, con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar, el quererte soltar, si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso te quiero decir, mora en mi vida. Que tu amor garantiza, paz y seguridad, que no podía hallar, cuando te conocía. Ya me encuentro, llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor. Me compraste, Señor, con la sangre que hoy, lavas mi corazón. Grande precio pagaste, en esa cruz, porque un día. Me guías, con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar, el quererte soltar, si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso te quiero decir, mora en mi vida. Amén. Dios me los bendiga.